El fútbol en nuestro país está paralizado y Fabián Bustos, técnico de Barcelona, respondió a varias preguntas de la prensa sobre lo que está realizando el equipo amarillo. Afirmó que el conjunto canario venía adaptándose de buena forma hasta el momento de la paralización y que ahora los jugadores están trabajando de manera individual en sus casas. Bueno, con los jugadores tenemos conversaciones diarias, algunos por privada, otros tenemos un chat donde ahí le marcamos todos los trabajos, el profe pregunta cómo lo están realizando, algunos envían sus videos, el cuerpo médico lo que está haciendo es el seguimiento de los chicos que estaban lesionados. Pero sostiene de que por más de que los jugadores estén trabajando en sus hogares, no es lo mismo y físicamente se verán afectados. Es normal que después de 14 días ya el organismo empiece a perder las capacidades físicas y empiece a tener complicaciones, por más que uno hace el mantenimiento no es lo mismo entrenar en un complejo con los compañeros, con los entrenadores que trabajar individualmente. Por eso está la posibilidad de realizar una mini pretemporada cuando sea el momento adecuado. Vamos a tener la chance de hacer una mini pretemporada, me parece que va a haber 3 o hasta 4 semanas antes de arrancar la competencia en la cual nosotros vamos a trabajar junto al preparador físico y a todos los jugadores para volver a hacer una mini pretemporada. Hubo Quintana 24 horas.